Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más Enter the Gungeon No sé si jugar con la cazadora O con el marine Por variar, nada más El marine tampoco es tan importante, o sea, tan bueno que diga La convicta al menos tienes ese daño aumentado Además tienes la escopeta Vamos a jugar con ella, vamos a jugar con ella, a mi me gusta mucho la convicta, tío Me gustaría seguir jugando con el piloto, pero que hoy Ya nos lo pasamos, pues Habíamos matado al dragón en la episodio anterior Lo cual es maravilloso, habíamos conseguido el casquillo este Pero no se lo entregamos a la herrera, lo sé Hay que conseguir el fulminante Y seguir avanzando, desbloqueando cosas Vale, hay que desbloquear Los dos personajes que quedan, lo del ascensor Bullet board Face melter Voy a desbloquear eso, una guitarra eléctrica, what the fuck ¿Qué cojones? Eso mismo, tío Venga Hay que desbloquear dos personajes Hay que pasarse el pasado La bala se ha matado el pasado, con todos los personajes Buah, hay que hacer un montón de cosas, tío Wow Dispara súper rápido este personaje Cosa mía Let's go Yo cada vez me siento más cómodo con el juego Ya lo sabéis Lo habréis notado, tío Cada vez me siento más pro Cada vez me siento mejor Y esa es la gracia de este juego, tío Que al principio lo ves imposible Ahora me río, eh Al principio ves el juego como súper imposible Pero a medida que vas entendiéndolo ¿Vale? Y viendo las posibilidades que te ofrece Sobre todo de mejoras De sinergias y tal Como que vas viendo que No es tan difícil como pensabas Vale Y si me hagas un fogueo Porque soy tonto Sin querer, eh Y como que vas disfrutándolo más ¿Sabes? Eso me mola bastante Vas disfrutando más el juego Quiero ir a la armazmorra secreta Me gusta mucho ir a la armazmorra secreta Porque es como una habitación Bueno, una habitación Un sótano gratis En el que puedes conseguir mejoras Y cofres y tal Y eso mola Bueno, gratis Extra Uh Pero a la segunda no Vale, a la del rey Ese Maldito Posiblemente no vaya A eso sí que no No creo que vaya Porque el rey ese es muy tocho, tío Y como no tengas una buena arma Una buena sinergia Olvídate Espabilaos Tenemos que ahorrar Si queremos el fulminante antiguo Muy caro, tío Vale 110 Bueno, igual con el piloto Es más fácil comprarlo Uh, casi me como la bala Cofre azul, en serio Vaya mierdaco Cofre rojo, joder Ahí, con un arma potente Y no pide mucho La recortada es bastante malita, eh Con caras de un fogueo Muy bien La recortada esta de este personaje Me parece un poco caca Un cofre verde Esto es mucho mejor Ejalo ahí Me gustaría conseguir una llave, tío Una llave sería estupenda Vale Si no consigo llave Voy a tener que romper los cofres, eh Porque no es compatible No es compatible dos llaves Para poder bajar a la mazmorra secreta Con abrir todos los cofres Joder Al menos que en la tienda haya dos llaves Que lo dudo mucho Mira, una llave maravillosa Maravillosa Y me llevo esa también Fogueos Vale, pues Voy a abrir la verde ¿Qué es esto? Rocket Power Bullets Faster Bullets Incrementa la velocidad de las balas Y el poder Un momento Rocket Gente, la Wikipedia Enter the gungeon Power Rocket ¿Se llama así, no? Power Rocket Bullet Bueno, espérate Rocket Simplemente quiero ver Cuánto aumenta de cada cosa La velocidad de las balas Un 50% El daño un 10% Y la cadencia de disparo Un 10% Hostia, pues es súper bueno, ¿no? Es una mejora buenísima Creo que con este le mato antes Oh, me acaba de salvar eso Nah Ni toda la arma, ¿eh? A ver, bicho Concentración Que no quiero que me haga daño Uff Fuck Ay, casi me doy yo solo Porque soy flipolla Perfecto Vale, un corazón más Esto es maravilloso, tío Una lámpara ¿Qué es esto? Es un arma Magic Lamp Un deseo Eh... Una habitación secreta En la tienda Una habitación secreta Qué pena Espera, voy a romper el cofre Antes de irme Me da pena, tío Basurín Bueno Basura sin más Hace tiempo que no me sale basurín Coge un montón de basura Pero no sale basurín, tío ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué problema tiene conmigo? ¿Qué es la basura esta? Eh... Perdón, la Magic Lamp Es un arma de grado B ¡Hostia! Golpea a un enemigo tres veces con ella Hace que salga un genio ¡Wow! A ver, vamos a probarla No, igual no es conveniente gastarla Es de grado B, tío El grado B es muy bueno ¿Cuánto daño hace? Mierda, es por estar mirando, gente Hace ocho de daño Y luego el genio hace 115 115 es un huevo, ¿no? Ah, pero ahora como un boss, tío Vamos a concentrarnos Bueno, además con las... Con las balas estas que cogí Pues un 10% más, tío No sería 115 Serían... 125 125, 126 El genio Si le pego tres veces Que a un boss es fácil Morir, cabrones Lo que quiero es otra arma, tío Para aquí, para el... ¿Cómo se llama? Para el nivel normal Porque la escopeta no me mola nada, tío Fuck ¡Ay! ¡Puño! Casi me da, chú Vale, la mierda Tiene la escopeta Hay que ponerse a melee, tío Para sacarle provecho Y a melee es tú Dangerous Joder Tiene que ser una granada, ¿sabes? Ah, que estoy ardiendo Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Dios, chaval Qué reventada me acaban de meter Me ha liado un poquito parda Bomb companion ¿Qué es esto? Companion Bomb companion up Objeto de grado C Detona explosivos Y enemigos explosivos En the room No, gracias Estoy por llenarme el corazón, eh Me duele gastarme el dinero así, pero Me han reventado Porque soy gilipollas Próximamente Y otra bestia Y otra bestia Joder Nunca me habían hecho tantísimo daño En una habitación En un sótano, que diga O como se llame esto No me sale el nombre Soy invencible Cofre verde Lo quiero Hostia Y jaula de NPC ¿Qué es eso? Mira, aquí falta Aquí falta una llave, tío Necesito dos llaves Mínimo Para la habitación esa Que está al lado del NPC Y el blason Bueno, tampoco merece mucho la pena Coger el blason, eh Si no le voy a dar uso Porque ciertamente No le voy a dar uso No quiero ir al Aunque Teniendo el genio este De la lámpara Quizá el daño Es suficiente Para matar al rey Sin pasar muchas dificultades Me cago en Dios, tío Un corazón Es lo que me queda Hombre, estaría bien, ¿no? Que el juego te diera algo Después de limpiar las habitaciones No te da nada, tío Es que el juego El juego no te da nada, macho ¡Hostia! ¡Muérete! Joder Me cago en Dios Vale Ahora, para abajo Espabilado Joder ¡Coño! ¿Ya? Vale ¿Ves? Limpias todas las habitaciones Y no te sale nunca nada, tío A veces te dan un montón de vida Que incluso te sobra La metes en la máquina Y otras veces te dicen Venga, gracias Gracias por jugar Dios, qué mala ser recortada Por Dios Qué arma tan mala Lo reviento a balazos Y no muere, loco No muere Joder, chaval No, al final muero Al final muero Hostia, qué guapa, tío Qué guapa está la lámpara esto Vaya Hadouken Hostia, chaval Voy a ver ¿Para qué? ¡Ah, coño, la bruja! Shotgun full of Charmed bow Quiero las alas 39 No me puedo llevar De las dos cosas Ni de coña, tío Me encantaría llevarme las alas Tío Bueno, espérate Voy a terminar de limpiar A ver si hay suerte Y cae dinero O cae una llave Si cae una llave Hemos triunfado muchísimo Nada, tío Ni dinero Ni nada Cuidado, cuidado, cuidado Una llave, Dios Qué triunfada Vale, ahora concentración No quiero morir De verdad Ciertamente no me atrae la idea De morirme ahora A ver, cofresito rojo No es un mímico Uh, guapito Dragonfire Esta la desbloqueamos Cuando matamos al dragón Creo, eh Creo que esta es la que nos dio El dragón Es un arma de grado Ah, chaval Armas que Perdón, balas que tienen 1,9 de posibilidades De quemar al enemigo A ver, ese cofre verde Me gustaría llevarme la llave, tío 30 nos darían 28 Pero es que también me quiero llevar las alas, eh Las alas creo que facilitan muchísimo Las alas son la polla, tío Son la puta polla Pasando el blason Ya está Vida Maravilloso Lo que mete el genio, tío Dios, casi me da Ah, se rompe, ¿no? Sí ¿No te quita? Mete bien, eh ¡Buma! ¡Bum! He gastado la mitad de las balas Pero creo que ha sido worth it ¿Qué es esto? Coración de hielo Tenemos una sinergia Tenemos una sinergia Con la Dragonfire ¿Te quieren morir? Si el jugador tiene el corazón de hielo La Dragonfire dispara Disparos azules Que tienen probabilidad De quemar O congelar Al enemigo Vale, es maravilloso Wow, gracias por rescatarme Volveré a la brecha Nos veremos otra vez Estoy seguro de ello Vale, colega Ahí te veo Puto amo Fiera, mastodonte La llave, 30 Me faltan dos, tío Dos de munición O sea, dos de eso Para poder comprarme la La hita sin secretar La bala, tío Bueno, voy bien, eh Hostia, ¿la poción que hacía? ¿Qué hacía la poción? Que no la uso nunca, tío Invulnerabilidad temporal Poción A ver, ¿durante cuánto tiempo? Poción Tengo que empezar a usar Estos objetos, tío Tengo que empezar a usar esto Nunca me acuerdo Los activables, eh Os lo digo O sea, nunca me acuerdo, tío Skin Joder, tío A ver si no sé Cómo buscar los objetos Te lo juro Potion of late skin ¿Cuánto dura La invisibilidad? No lo pone, tío Hace 10 de daño Cuando rebota No sé qué Vale Vuelves invencible Y rebotas balas Pero no pone cuánto daño Hace el rebote de la bala ¿Sabes? Madre el señor Esto mete bien, eh Esto mete muy bien Quemao Cómo me gusta Lo de volar Ojalá me salga El de las dianas Tío El del juego ese Muárete ¿Qué me das? Bueno, vida Está bien, está bien No hace falta vida Joder, ahí me la ha liado Ahí me la ha liado El pavo DRAGUN FIVE Tío, me rodean Esto es un mímico Ey, porque el genio no Toma Vaya bombazo te he dado Han ido del cartógrafo Algunos pisos son similares ¿Qué es esto? Cartógrafo Cartó Cartógrafo Rink ¿Esto qué hace? El siguiente PIS No Si pisos nuevos Tienen un 50% De probabilidades De Ah ¿De que sea el mismo mapa? De repetirse O sea, de que sea el mismo mapa Que el mapeado sea igual O algo así Supongo que para poder Conseguir más fácilmente Las habitaciones secretas Y eso Un montón de Knockback Esta arma, eh Pero un montón A tu casa Me hace falta otra arma Porque no No quiero gastar La Dragonfire Oh Había dos yeos al límite Tío Oye, ¿por qué tengo cinco corazones? ¿Por qué tengo cinco corazones? ¿Qué me ha dado vida? Esto Ah, debe ser esto No es lo que me ha dado El corazón de hielo Ah, por cierto Y ese objeto ¿Qué hace? Porque es sinergia Disparas proyectiles de hielo Al recibir daño Nada muy allá No está mal ¿Vale? Además una vida más En lo cual es maravilloso Pero No es patante Vámonos Vámonos Me gustaría conseguir Otra arma Tío Para no gastar La Dragonfire De verdad Ni la lámpara El genio Porque la lámpara El genio Está genial Para voces Tío Vale Vida Maravilloso Estaba súper mal De vida Antes ¿Puedo pasar? Fuerte Qué coñazo Habitación Ahí Con la mierda En medio Cofre verde Tío Ah, me molaría Poder abrirlo Me molaría Poder abrirlo Dios Qué paliza Le he dado Está rotísima La Dragonfire Está rotísima La Dragonfire Ah, necesito esto Tío Necesito esto Necesitamos eso Pero necesito también una llave Necesito también una llave Bueno, vamos al boss primero Voy a probar esto con el boss Dura muchísimo De puta madre ¡Bum! Qué guapa está la La, la, la La esta Tío Qué guapa está El macho ¿Munición? Ah, necesito munición Quería, eres tontísimo Necesito munición Para la lámpara Tío Para la lámpara No me da para llevarme El fulminante antiguo Tío No me da para el fulminante El fulminante Yo creo que es mejor Comprarlo con el piloto Voy a darme la munición Y una llave Ya está Voy a abrir esto Tío No es nada ¿Qué es eso? Grenade launcher Eh, tenemos sinergia ¿Con qué? Uh Tenemos sinergia con eso Grenade launcher ¿Qué hace de la sinergia? Grenade Launcher Si el jugador tiene la poción No, no, no Las granadas disparan Ocho balas En todas las direcciones Al explotar Bueno, ni tan mal Me gusta muchísimo La lámpara de esta Tío Tengo nada más que hacer aquí Ah, espérate Que tengo dos fulminantes No Estaba probando A ver si había algo Pero no No había suerte Grenade launcher Voy a utilizarla Porque creo que hace poquito daño En comparación a la Oh El mapeado Qué guay Mira, tenemos esta de armas Para darle la recortada Y alguna otra Por cierto Sé cómo funciona el arma ya O sea que si hago Abajo derecha Disparo una bala Más tocha Coño, tío De verdad O sea que estaba El del premio El del premio Vale Uf Por qué mierda No está Vale Esta arma consume Una cantidad De munición Que puedes flipar Pero vamos Muchísima munición No sé por qué tanta Tío Es un desafío A shrine Tú Y con no sé qué Este qué hace Shrine Este tío qué hace ¿Dónde estás? Este Dice Ah Hostia Tirar un dado Recupera toda la vida Te da uno o dos corazones Wow Emplasia movimiento Dinero Armadura Remueve 10 de maldición Te da un cofre Incrementa la capacidad De arma un 125% Uno o diez blanks Ah, pero también hay efectos malos Hostia Hostia Espera Voy a ponerme la lámpara Rol Desarmado Me ha hecho perder la lámpara Tío Me acabo de deprimir mucho Me acabo de deprimir mucho Tío Me acabo de deprimir A un nivel Bestial Tío Me he puesto la lámpara Porque he leído Los efectos buenos Decía que te puede dar Más munición No sé qué Hostia Qué depresión me acaba de entrar Qué depresión me acaba de entrar Vuelvo Sin exageraros, eh O sea Me acaba de dar toda la bajona Yo quiero seguir jugando Tío La lámpara La maravillosa Tío Qué uso yo ahora Contra los bosses El lanzagranadas Tío Tendría que usar el lanzagranadas Joder También es mala suerte Tío O sea Con todas las cosas buenas Que te puede dar Y de las malas Que yo qué sé Que te dañe Que te quite munición Pero quitarte el arma Tío Encima era mi mejor arma Bueno, venga, va No pasa nada Aún podemos ganar sin ella Conseguiré una mejor Qué cojones Ya veréis Quédate quieto ya No Vale Coño Todavía quedan dos cofres verdes Por ahí Está la caja De las armas Cuando me den un arma mala La meto ahí junto con la recortada Y a ver si hay suerte Oh Está de en medio Coño Joder Ya Hijo puta Dragonfire Qué buena eres Por aquí no puedo ir Glacier 126 monedas Me está robando en la cara Defensa Que preferiría otra cosa ¿Sabes? Preferiría llaves Para abrir los dos cofres Mirad los malditos de esos Madre mía Vaya empujones Mete Lagoonfire A tu casa ¿Sabes? Hostia Que explotan Tío No me acordaba ¿Sabes que sería maravilloso Tío? Que me salga el juego De las dianas Sería Pero vamos Precioso Uh Pese a caer a llave Uh munición No sé si cargar esta O cargar la lagoonfire Voy a cargar la lagoonfire Tío Creo que es más importante El libro anatomía de pecho Esto es lo que hacía Sí Mejor el contenido De los cofres rotos Me ¿Sabes? Bueno A la mierda What the fuck? ¿Hay un cofre aquí? ¿Por qué ha salido un cofre aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Un disparo, tío, en serio A un básico se ha quedado ¿Por qué ha aparecido un cofre ahí? Casi me lo hago perfecto Uh, ¿qué es esto? Y un finished gun ¿Qué es esto? Un finished gun Seguro que no es para tanto Un arma de clase D ¿Sabes? D Munición Se la voy a dar ¿Y mi cruceta? ¿He perdido la cruceta? RPG, level up A ver, RPG ¿Esto qué es? Un arma de clase B Para cohetes Vale ¿Y esta arma que tiene de especial? Esta pistola Una llave Uy, qué bueno, tío Tengo algo para dar aquí ¿Puedo dar la recortada? La recortada Y... La unfinished gun ¿Esta? Un finished gun ¿Cuánto daño? Hace 6 Vale, esta arma dispara Balas que traspasan Esto es bueno, tío ¿Y el grenade launcher? ¿Cuánto daño hace? Grenade Si no, lo doy aquí Una arma de clase B Las balas hacen 50 Hacen 20, perdón No voy a dar nada Bueno, sí Voy a dar esto Y esto Toma por culo Seguramente tenga suerte Tenga suerte ¡Dame la lámpara! ¡Dame mi lámpara! ¿Esto qué es? Flare gun Over here Igual he salido perdiendo Igual he salido perdiendo A ver Flare gun Un arma de clase D ¡D! Creo que he salido perdiendo, tío Voy a probar esto, tío Oye, esto mola, eh ¿Qué pones de sexto, tío? El chupoptero este Jamás lo había visto Mierda, tú Esta es la arma esa de mierda Que me han dado Bueno Le mataré mañana Ok A tu casa ¡Ay! ¡Qué arma uso, tío! ¡Dios! Recarga, recarga ¡Wow! Tardo un siglo en recargar Fuerte Mierda, me han dado, tío Joder, que arma tan mala, tío Las armas buenas no quiero gastar A ver ¿Qué cargo yo con esto? Voy a cargar esta mierda, tío Mira, tenemos un cofre azul Dos verdes Mapa súper grande Mapa súper grande, este videojuego Súper grande el mapa, tío Mierda Chaval, como me quedo encerradísimo ahí Joder ¡Joder! ¡Venga ya, tío! Bueno, vida Tardo un montón, además En recargar Joder, Gerier Pero bueno Me cago en mi puta madre Como me enfado, tío Las manqueadas, ¿eh? No sé qué usar, tío Es que te juro que no sé qué usar A ver, fuego contra hielo Joder Joder, muérete Buah, hay un maldito por ahí Y los malditos sí que no pueden darte Porque te quitan creo que un corazón entero Vale, muerto Hostia, me he trabado ahí, chaval Madre del señor Este es el boss, ya Tengo un montón de pasta, ¿eh? En la boca Llave, munición, armadura Llave, tengo una Mierda, tú Me cago en mi putísima vida Loco Joder Vale, bueno Otra vida perdida Me cago en mi puta madre Loco ¡Qué asco! Una bala de oro No sé yo si entrar ahí, ¿eh? Creo que voy a entrar ahí Simplemente por la vida, tío Os lo juro Creo que voy a entrar simplemente por la vida ¿Esto qué es? Shark Shot Otro cofre más ¡Me cago en tu puta madre! ¡Jolega! No puede ser Ah, lo de la rata ¡Qué asco, chaval! No voy a ir ahí abajo Bueno, sí Joder 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 A ver, recarga, tío Este arma iría bien Con alguna mejora De velocidad de recarga Sería estupendo Muere, cabrón Munición Munición Me ha cagado la Dragonfire, tío Me gustaría entrar aquí Simplemente por limpiarla Y ver si me dan algo No me lo puedo creer 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 Bueno, está bien, está bien He salido ganando, he salido ganando Que fuerte, tío Un puto subjefe Mira, mira, hay un cofre aquí Esto no será nada malo, ¿no? Rifle Winchester Es lo que te digo, voy a comprar mi vida y cosas de estas Y la llave Para abrir allí y coger en la vida El rifle Winchester mola, pero En los primeros pisos, más adelante ya es un mojón Esto voy a entrar simplemente ¿Vale? Por la vida Porque esto lo voy a romper Y me va a dar vida, ¿verdad? ¿Una bomba? Hostia, tío, la invulnerabilidad No la uso nunca Es que no me acuerdo en este videojuego de los objetos activables Os lo juro, no los recuerdo No recuerdo que los tengo, macho ¿Esto qué era? Ah, el charge shot Es verdad ¿Dónde está mi arma aquí? Hostia, están malditos ¿Te lo puedes creer, tío? Hostia, tío, espía, tío Hostia, tío, espía Tío... Hostia, tío, espía Uh, uno menos Queda uno ¡Dios! Y me lo he hecho sin que me tocasen Increíble Gigante de Frost Master Round ¿Qué es esto? Una sinergia, ¿eh? El jetpack Con el disparo cargado Barrage ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es la sinergia esta? Voy a aplicar más a este, tío Charge Shot ¿Qué es la sinergia, tío? Estaría bien que te lo explicara también el juego, ¿eh? Que sea la sinergia Si el jugador tiene el jetpack, el tiempo de carga se ruso un 25% Y el de re... En el tiempo de carga del arma, ¿vale? Y el tiempo de recarga también Y dispara el tamaño del... Me lo va a llevar, ¿eh? Último piso Último puto piso Aquí se decide todo Qué pena no tener el fulminante, tío Pero bueno Hemos desbloqueado muchas cosas ¿Qué es esto? La lagartija esa Esa es la herrera, ¿no? Es el boss Me da bien esto, ¿eh? Esta mano siempre me coge, tío Me cuesta un montón esquivarla Igual está a limpiarlo todo, tío No, no El Dragonfire no quiero gastarlo ¿Qué utilizo, tío? Ah, el Winchester Voy a tirar el Winchester Madre, lo que me aguantan los enemigos ahora Venga ya, tío Me da porque soy tonto, ¿eh? Porque... Eso no tiene que haberme dado ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es ese mazo? ¿Qué cojones es ese mazo? ¿Qué cojones es ese mazo? Va ¿Quiere morir? Vale Dios, que horror de habitación, por Dios Dios, 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 Dios ¿Qué ha sido eso? Por favor Otra vez Los del martillo Mierda, tío Pero, tío, ¿el martillo ese qué es? Me está persiguiendo, eh Munición, tío Munición Munición M1, leaky, no sé qué Voy para acá, eh Que quiero ver quién es la lagartija esa Con la Dragonfire mató al dragón Ya está O lo intentaré No sé cuánto quita el disparo cargado, eh Pero tampoco parece que sea mucho ¿Un cofre? ¿Me sale un cofre por aquí? Ah, vale, coño, aquí Lo voy a romper Mira, munición Maravilloso ¿A qué le doy yo esta munición, tío? Se lo voy a dar al charshot Lo rompo, eh... Más que nada para que salga algo mejorado, tío O sea, un loot mejor O sea, porque igual me da un arma que no quiero Un puto cofre gris, tío Vale, maravilloso Tío, te juro que a veces cuando cambio de árbol sin querer Me pierdo, me pierdo Qué manera de odiar, colega ¡Ándate a la verga! Cofre verde ¡Ah, coño! El pavo este No me interesa nada Gracias Voy a llevar la llave Vamos a abrir esto Por favor, para que sea una mejora O algo Un arma no, tío Smiley Revolver Aquí no era Bueno, me lo llevo para probarlo Tengo un montón de vida Y quiero aprovecharla Mucha cadencia de fuego Pero el daño deja que desear, eh No, ni tan mal Uh, petardo, petardo, petardo Su puta madre ¡Fu-! Joder El pechito Mierda, fuck Vale ¡Basta, basta, basta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Vida Armas uso, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este masazo, macho? Estoy yendo a lo bestia, gente A lo bestia Estoy yendo Mierda ¿Cuánto me queda para el boss? Mira, hay un cofre ahí ¿Y esa bala de dónde ha salido? ¿Qué es esto? Espérate ¿Había vida aquí? ¿O armadura o algo? Vida Vale ¿Es el jetpack? Ah, vale Ah, lo de volar Uh, qué poco le quito, tío Wow Joder, qué difícil es esa parte Aprovechar el daño que me hace Para devolvérselo, ¿sabes? A ver, matarle Yo creo que le mato Vale Esta parte es facililla Creo que es la parte más fácil del juego O sea, del combate Uh, a nada, chaval Bueno, está muerto Está muerto Sí, señor Me ha costado un huevo, eh Esta run me ha costado un huevo Cuando me quitaron la lámpara Me deprimí mucho Me deprimí un montón A ver, dame esto Se lo va a entregar a la pava Ahí está You're back Thank you Mira, tenemos Tres de maestría, eh El uno El dos Y el cuatro O sea, bastante guay Puedo tirar el arma, ¿no? Sí ¿Lo has pisado? Ah, por recogerla Pues ya está, boys Eh ¿Dónde vas? Soy un máquina, chaval Soy un máquina Ya tenemos una pieza más Nos hace falta El fulminante antiguo Eso tengo que conseguirlo yo Con el piloto Que es el que menos dinero gasta Creo que es más fácil con él, ¿no? Con el piloto Ay, porque puede Sorrer más dinero, tío De todas formas Esta run ha estado guay, tío He cometido un montón de errores Casi muero varias veces Casi muero varias veces Pero ha estado guay Y cuando perdí la lámpara Me deprimí mucho Como mola, ¿eh? La música, tío Mola un montón Gracias por jugar La arma es more round Guarda algunos misterios Así, coño Que te mueras ya Victoria Regresar a la brecha Tenemos créditos para gastar Hay que conseguirle el brazo Al Hay que conseguirle el brazo, ¿no? Al tipo este De la tienda Uh, espérate, espérate Que tengo créditos Tengo créditos adicionales Aquí Oh, mira El señor que desbloqueamos Tú Eres nuevo, dice Tú sí que eres nuevo, cabrón Gracias Matar 40 a algo Da igual Da igual lo que sea Hay que matar 40 Eh, míralo Nos falta el fulminante Vale Tenemos todo lo de la tienda Habrá que esperar Otra room Imagino que recuperé ahí Cositas Bullet Board Mask Shotgun Unicorn Horn Tangler Pues nada, gente Una room más La siguiente posiblemente sea O con el piloto Perdón O con el marine O con la cazadora ¿Vale? Para ir variando Y pasándonos con todos los personajes Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Vale, no he cortado la grabación Hasta otra